Hola, buenos días. Estamos aquí en Callejeros y hoy venimos a Madrid. Bueno, hemos venido, hemos salido de Alicante a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. Hemos llegado aquí a las 8 y media. Bueno, el estreno era a las 9. Hemos llegado a las 9. Al final se ha retrasado a las 11. A las 10. ¡Cállate, puta cámara! Cámara no habla Callejeros. Ni se enfoca a sí mismo. Pues el estreno ha sido a las 10, ¿no? Y hemos visto nuestro videoclick. El guambísimo, profesional, jefes eléctricos, si nos queréis contratar a Ángel Mora, jefes eléctricos. ¡Cállate, cogemos! ¡Logamos adecuado a nuestro pedo largo! ¡Cállate, venga, va! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! pero luego ya tu has ido puesta abajo si si madrid fiestón fiestón de fiestón de que? de que? de que? miranos tío tío tienes que subir ahí a ver al pájaro ese tío ese puto vamos a estar cargando ahí a todas las palomas que dispara por el culo te lo juro macho ay madre mia que pedo me he tirado me voy a agarrar aquí que esto empieza a ver que ya sabe como son los pedos de la resaca vámonos vamos a ver ahora una zona que tenemos aquí a la continuación que es famosa porque aquí es donde llevan a todos los sucesos extraños realizados por los extraterrestres en el canal de experimentos y hay gente muy 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 extraña vamos a ver quien se puede encontrar aquí venga que pasa aquí muchachos que es el batmóvil es el batmóvil ahhh si ahhh ahí las ventralletas preparamos para cuando en caso de emergencia joder les hables tenido que caer aquí fijo porque han estado por aqui osea que tiene que estar aquí fijo vamos a ver a ver wchio bien yewewewewe no hay nada tío wchio bien yewewewewe ostia las he visto están ahí wchio bien yewewewee joder como las cojo me cago en la puta ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, my God! ¡Has matado al...! ¡Vale! ¡Ay, ay, ay! ¡No! 尤其ount 근 mumbo de grabberocon ¡S greatly! ¡Cómo llegó!!! ¿Pero qué hace? Se ha confundido En vez de subir, baja Yo sabía jugar No puedo manifestar ninguna emoción Hasta que no toque yo Ahí, pero qué mal Está viendo